hola qué tal saludos y bienvenidos a una nueva edición del golf diario aquí en el periodo y golf punto con donde puedes seguir toda la información del mundo de los 18 años muy pendientes de lo que va a ser la última cita del tour europeo esta temporada que ya termina la del 2015 dentro de nada también empezará la del 2016 pero esa es otra historia de momento lo que más nos preocupa y por lo que más interesados estamos es por esa última cita de la temporada donde rory mckillroy el norte irlandés y actual número uno de la race to dubai se lo va a jugar prácticamente todo a cara de perro con danny willet apenas mil euros de diferencia entre los dos para saber quién será el mejor jugador de la temporada en un año en el tour europeo que no ha sido demasiado brillante en cuanto a los grandes torneos y las citas de los campeonatos del mundo pero que desde luego ha tenido mucho interés en esta última cita de la temporada también va a haber presencia española no va a estar sergio garcía es verdad pero va a haber cuatro jugadores con mucha importancia entre ellos alejandro cañizares que entraba en el último momento debido a una lesión del sudafricano george coche así que serán cuatro y no tres junto a cañizares están estarán bueno pues tres jugadores muy importantes como miguel ángel jiménez pablo larra zaval y el canario rafa cabrera bello esas serán las armas de la armada en esta última cita de la temporada por supuesto también vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda para esa candidatura de la rider cap del 2022 en la que españa tiene mucho interés y diría yo también que mucha necesidad en conseguir parece que las noticias son excelentes que la candidatura catalana española es una de las mejores con el pga de cataluña que está viviendo estos días además la celebración también de la escuela del circuito europeo con presencia de 11 españoles y 25 plazas en juego en un campo el estadio en course que quiere albergar esa raider en el 2022 veremos si finalmente la candidatura española consigue su objetivo en principio iba a ser el 8 de diciembre el día elegido por la pga de europa para decir quién iba a ser la ciudad que albergaría y la candidatura que albergaría esa raider cap recordemos que están alemania españa italia y austria vamos a ver si las buenas noticias son aquí pero en la pga europea ha decidido de momento retrasar esa fecha hasta finales del mes de diciembre con todo ello mucha actividad por supuesto que sí y también esa buena noticia que podemos leer en el periodo y golf del nombramiento de los capitanes de los equipos olímpicos masculino y femenino para los juegos de río 2016 manolo piñero y marta figueras doti serán los capitanes de ambos equipos en lucha por esa medalla de oro que ahora mismo todos los jugadores profesionales de golf querrían colgar en su pecho será en agosto y por supuesto y si dios quiere aquí también lo contaremos en el periodo y golf punto com un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima